Baila muchachos en la cuña colombiana Cumbia, 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 bailemos la cumbia colombiana Cumbia, 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 bailemos la cumbia colombiana Cumbia, 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 bailemos la cumbia colombiana Cumbia, 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 bailamos la cumbia colombiana Oye como suenan los tambores que se haga las ruedas en la cumbia ma Oye como suenan los tambores que se haga las ruedas en la cumbia ma Motivate, 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 motivate Cumbia, 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 cumbia Baila muchachos esta cumbia colombiana Baila muchachos esta cumbia colombiana Cumbia, 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 bailemos la 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 cumbia colombiana Oye como suenan los tambores que se haga las ruedas en la cumbia ma No olvides ese señor Y ya se va Y ya se va Y ya se va Y ya se va